Saludos amigos lanudos y hoy tenemos pues varias noticias interesantes para ustedes Obviamente el tema de Xelajú, el estadio, donde jugará Bueno ya se define también la fecha para su primer encuentro ante el Real Estelí Y posibles fichajes extranjeros para suplir a Raybilla Se comentan algunos temas también Nathaniel Mendez Lange Espero haberlo dicho bien Y pues también la contratación de Chucho López con los cremas Bueno y pues comenzamos con el tema que ha estado en boca de todos Y es que Nathaniel Mendez Lange Procedente de Larry County Pues es convocado a Selección Nacional Esto no es nada nuevo Esto ya es, había sido comentado y era un hecho Solo faltaba hacerlo oficial Y pues él es un delantero que milita en la tercera división del fútbol inglés Así se llama el conjunto de Aubie County de la tercera división de Inglaterra Y pues Nathaniel va a jugar la Copa Oro Convocado por por supuesto Luis Fernando Tena Y pues el sábado se espera que arrive a Guatemala Y pues también se espera que reciba el sábado durante el fin de semana Pues su pasaporte e identificación Para poder estar disponible para la selección Pasaporte guatemalteco por supuesto Y de hecho su historia es de que su abuela y su madre nacieron en Guatemala Eso es lo que se sabe Y todos han estado con esta noticia bastante emocionados Él disputó 51 partidos con el Derby County en la temporada 2022-2023 Y marcó 8 goles Y pues se espera que aporte a la selección Así mismo se sabe que se va a reunir el lunes Con el presidente de la Fedifut Gerardo Pais Y pues ya se va a esperar siempre la respuesta positiva de FIFA Pero ya es casi un hecho de que va a jugar con Guatemala Este delantero guatemalteco británico por así decirlo Y bueno Este ha sido uno de los De las noticias que ha llamado mucho la atención De todo el público Coméntanos ¿Qué te parece todo esto? Y ahora pues Si es oficial Chucho López es crema Pasa de los rojos del municipal A comunicaciones Esto ha sido oficializado recientemente Jesús Antonio Chucho López Ya es jugador de comunicaciones Y Pues básicamente Han notado cuantos Creo que dos goles En Toda esta temporada Que estuvo con municipal 455 minutos Si no estoy mal 11 apariciones Y Pues bueno Él empezó su carrera En el América Bueno Llegó a su máximo pico en el América Y luego Decidió jugar para Guatemala Y Pues vino a jugar a municipal Por una lesión que tuvo Y demás Pero bueno Coméntanos ¿Qué te parece ¿Qué te parece Todo esto? ¿Crees que es una buena Contratación para comunicaciones De Chucho López? Y bueno Eso Ya lo veremos Con el tiempo No brilló mucho En municipal Eso sí hay que decirlo Pero De repente ¿No? Y de repente Sí logra hacerla En comunicaciones Dicho sea de paso Los cremas Todavía no pueden fichar A A Nangono Y algunos decían A Nangono Para Xela Eso sí sería una sorpresa Pero Pues De momento No se sabe Nada más Entrando ya Al tema Super Chivo Pues Déjenme decirles De que Pues Se comenta Se Anda Rumoreando Por ahí De que Habrían unos Nuevos patrocinadores Al menos Cuatro Nuevos patrocinadores No sabemos El monto Pero es posible Es posible Y esto solo es un rumor No se sabe La ciencia cierta De que Puedan ser realmente Estos patrocinadores Top Después de que Xelaú Logró la sexta luna Y pues Eso sería Algo muy positivo Para el club Con eso Pues Podría hacerse Bastantes cosas En beneficio Del club Y pues Veremos Quienes serán Los nuevos patrocinadores Son cuatro Supuestamente No se sabe El monto Y pues Parece que Hay como Veinticuatro Patrocinadores Del club En diferentes Escalafones Para así decirlo El top Se divide entre Cuatro o cinco Grupos Cada uno Y bueno Parece que Va a ser Una buena edición Aunque No se sabe Ciencia cierta Cuanto Van a Aportar El club Eso ya es Cuestión interna Dios Pero Nosotros esperaremos Que fuera Una buena cantidad Para mejorar El equipo Asimismo En noticias Del posible extranjero Para suplir A Oscar Ray Vía Ya que se fue Con El Real España Bueno Básicamente Se sabe Que ya Se hizo La depuración De carpetas Y pues Hay tres expedientes Lo que si se sabe Es que Hay un expediente De un jugador mexicano Que estuvo En la Liga MX Otro jugador Que es Centroamericano Y otro Sudamericano Diversas fuentes Dicen que En el caso Del jugador Centroamericano Sería un Tico Otros dicen Que es un Panameño Y en el caso Del jugador Sudamericano Que sería Un colombiano Y otros dicen Que es un Argentino Y pues Bueno La verdad Es que No se ponen De acuerdo Pero si Es Una posibilidad De que Venga Alguien Procedente Porque se Estén creando Más la balanza Hacia el jugador Mexicano Eso es lo que Se sabe De diversas Fuentes Y pues Básicamente Eso podría Ser que Tengamos No sé Tal vez Otro Ray Vía Aquí en Chela Eso sería Pues Bastante Positivo Asimismo Pues ya Se sabe La fecha En la que Va a jugar El Chela Jumar Campo Seco Ante Real Esteli En Nicaragua El próximo 1 de agosto En el Estadio Independencia De Estelín Este Estadio Independencia Hay que decirlo Está certificado Por Concacaf Para Recibir Partidos Internacionales Tiene capacidad Para 5.000 Personas Renovado Y equipado Con césped Sintético Para que Real Esteli Utilicen Sus partidos De local Ante la fase De grupos De la Alía Bueno De la Concacaf De la Copa Centroamericana Y pues Es el Segundo Estadio De Nicaragua Aprobado Por La Concacaf Pero Hay que decirlo Está Bastante lejos Del aeropuerto Y ahí Si No No Vemos Que Pese Esa Reglamentación Sobre El aeropuerto Que De hecho Pasamos Al tema Del aeropuerto Ya Que Pues Básicamente Sería un Hecho De que Echera Jumara Composito Va a jugar En el Doroteo O Much Flores Y Pues No En el Pensativo Como Se Pensaba Aunque Esto Confirmar Pero Es casi Un hecho De que Se va a Jugar En el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores Por El Tema Del Aeropuerto Asimismo El Chalajú Debe Hacerle Las Respectivas Renovaciones Al Se Sabe Si Se Hacen Las Renovaciones A Estas Dos Instalaciones Aeropuerto Y Esta Dimera Composito Es Posible Y Si El Chalajú Pasa A Siguiente Fase A Conca Champions Pues Bueno Podría Jugar En Casa Pero Que Te Parece Todo Esto Y Bueno Lo Positivo Es De Que Los Jugadores Chivos Estarán De Descanso Mientras Tanto Con La Pre Temporada Ya Iniciarán Y No Tendrá El Ajetreo De La Selección Nacional Que Juga Con Costa Rica Y También Contra Venezuela Porque Según Tena Solo Convocan A Jugadores De Trayectoria No Los Que Están En Excelente Nivel Como Los Jugadores Super Chivos Coméntanos Si te hubiese olvidado De darle like Y comparte Nos vemos En la próxima Te equivocaste Tema